Música Lo primero, agradecer a José Antonio que se ha prestado a venir a darnos esta charla. José Antonio es abogado especialista en temas hipotecarios y del colectivo AYAC. Es un colectivo de abogados que colabora bastante con la plataforma Afectores por la Hipoteca y nos suelen echar bastantes cables cuando hace falta. Básicamente la estructura de la charla que hemos preparado es una parte muy corta de explicar un poco qué es la PAC, que son las cinco de la PAC, que llamamos nosotros, que son las cinco reivindicaciones básicas. Y un poco explicar, porque si a partir de esta charla de hoy queréis empezar a venir a la PAC para que se lleve el tema y tal, pues que entendáis cómo funcionamos un poquito, a diferencia de otro tipo de asociaciones. Esto no es una asociación, es un movimiento social. Y un poco que se entendiera quiénes somos. Entonces, básicamente estaremos un cuarto de hora con este tema y luego José Antonio tendrá más o menos media hora, tres cuartos de charla, como mucho, y luego habrá ya un torno de ruegos y preguntas para cualquier aclaración que necesitéis o cualquier cosita. La PAC es un movimiento social, la plataforma afectada por la hipoteca es un movimiento social que se basa básicamente en un concepto que es la solidaridad. entre gente, como dice su nombre, plataforma afectados y afectadas por la hipoteca. Pero no solo tratamos temas hipotecarios, también tratamos desahucios de alquiler, pobreza energética, cortes de luz y agua y servicios básicos. Y entonces, lo que queríamos que dejara bastante claro es que no es la PAC. La PAC no es una gestoría gratuita hecha por voluntarios, en la PAC no se cobra nada. Al final somos inteligencia colectiva, somos todas las personas que nos juntamos que a partir de nuestras experiencias personales, si hemos sufrido un problema hipotecario o no, o hemos tal, pues aportamos lo que podemos y entre todos vamos construyendo algo que llamamos y que usamos mucho, que es inteligencia colectiva. Cuando hay procesos de ejecución que pueden venir derivados por cláusulas abusivas, a veces las cláusulas abusivas llegan un momento que obligan a las personas a no poder pagar la hipoteca, con los consiguientes desahucios. Cuando viene la gente a la plataforma afectados por la hipoteca, vienen básicamente y muchas veces con una sensación de vergüenza, que he hecho mal, en que me he equivocado. Y bueno, el primer paso es que vean y que entiendan que hay mucha gente igual que ellos, que no es un problema de que hayan sido tontos, torpes o que se hayan dejado tomar el pelo, sino que realmente lo que ha pasado en este país no es un problema del mercado, sino es una estafa con todas las letras en mayúsculas. Ha habido unos organismos, que son los bancos, que han tenido una ley privilegiada que es del 1946, la ley hipotecaria española es del 1946. Solo pensar cómo estaba este país en el 1946 y qué conceptos podría haber sobre el tema de la propiedad, de la vivienda, de los pisos que hizo Franco. O sea, estamos hablando de un universo completamente distinto. Y esa ley está pensada para proteger los intereses de unos señores que tenían cajas de ahorros y bancos. La normalidad que se crea en España son varias. La primera, que tenemos una legislación que en un principio no permitía que la persona afectada pudiera argumentar nada. Era un proceso automático. Tú has dejado de pagar automáticamente, pan, 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 se te quita la vivienda y lo que no hayamos cobrado con tu vivienda lo vas a deber el resto de la vida. Y también esas leyes, que lo único que hacían era proteger. Yo me acuerdo, perdonad que os pongan este ejemplo, pero yo me acuerdo una conversación que tuvimos una vez con los directivos de BBVA que vinieron a Terrassa a reunirse con la PA y yo les dije es que aquí hay una doble estafa. No solo la estafa de que tengáis la ley que os protege en todos los casos, sino además una estafa poniéndonos en vuestro lenguaje de negocios. Hay una doble estafa. Porque si tú compras, si tú prestas un dinero, prestas 100 y quieres cobrar 150, esos 50, según el mercado, hay una parte de esos 50 que es por el riesgo que tú asumes por esa operación. Si en España el riesgo es cero porque el Estado te garantiza que tú de una manera o de otra siempre vayas a cobrar, estás cobrando unos intereses que no te corresponden, porque estás aplicando un precio europeo cuando tú aquí tienes un riesgo cero. Y si tienes un riesgo cero, deberías tener un interés español con el riesgo español, que es cero. Pero en cambio estás aplicando el mismo interés que en el resto de otros países cuando el banco, si no puede cobrar esa hipoteca, asume sus pérdidas, se queda con el bien y libera a la persona. La ley que tenemos en España hipotecaria es equivalente, solo hay un país que tenga la misma ley que tenemos nosotros, que es Kazajistán. Kazajistán es el único país en el mundo occidental que tiene una ley hipotecaria sensiblemente igual a la ley española. Con lo cual podemos ver dónde estamos y qué hacemos aquí. También es importante entender, y yo no quería dejarlo pasar, voy a intentar ser lo más breve posible e intento no enrollarme y me vais haciendo señales los que me conozcáis, entender por qué en este país nos hemos hipotecado el 99% de las familias. En este país nos hemos hipotecado el 99% de las familias porque hay una estructura económica en Europa que hace que haya unos países periféricos, que son los famosos PIGs, que es Portugal, Italia, Grecia, España, que están destinados a alimentar la economía de países como Francia y Alemania. Alemania en los años 80 tuvo un excedente muy importante de capital y ese capital tenía que generar algunos beneficios. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue facilitar el préstamo con la complicidad de los gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular, facilitar los préstamos de manera que nosotros entráramos en el proceso de comprar antes que alquilar, porque eso es otra anomalía de este Estado. O sea, normalmente la media europea es del 14-15% del parque de viviendas, es alquiler. Aquí estamos hablando del 2 y el 3, en los esos más optimistas. Aquí se promocionó la hipoteca como un producto para seguir alimentando el beneficio de esas máquinas, de esas locomotoras que son Alemania y Francia. Y ese es el papel que nos han destinado. A mí me hace mucha gracia cuando a veces hablamos del tema de la independencia de Cataluña, que es un tema muy largo que no vamos a tocar aquí, pero que cuando Cataluña es independiente, si Cataluña es independiente dentro de un sistema europeo que le dice qué es lo que tienes que fabricar, a qué precio tienes que fabricar y qué es lo que le tienes que pagar a tus trabajadores, como han hecho en Grecia, haremos lo que haremos lo que nos diga Europa. Y España no es que no sepa hacer trenes, ni sepa hacer ascensores, ni tecnología, ni no sé qué, no sé cuántos, sino que tiene el papel que le toca jugar según el diseño que se ha hecho en la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no nos sintamos culpables, y eso es algo que machacamos mucho en la plataforma afectada por la hipoteca, en la PAG, no nos sintamos culpables por haber pedido préstamos, no nos sintamos culpables por haber tal. O sea, estamos jugando al juego que nos han enseñado incluso desde pequeños a entender que cuanto más tengo, más feliz soy. Que si me compro una casa con jardín seré más feliz que si vivo en un segundo sin ascensor. Entonces, claro, si nos han enseñado eso de pequeños, pues el ser humano está programado para buscar su felicidad y la busca. Y si luego le ponen un caramelo delante, pues al final lo cogerá. ¿Os acordáis cuando nos decían no, no pidas el préstamo, pide el préstamo, el coche, metes el coche, metes la casa de vacaciones y pide un crucero? Entonces, el tema está en que aquí se ha promocionado desde el Estado que esto fuera así. Nos ha llevado a… digamos, ¿dónde estamos? ¿Y de dónde venimos? Nos ha llevado a la situación que nos ha llevado, que es una situación con más de 500.000 desahucios en este país, con un drama fundamental e importantísimo para todas las familias que han sufrido esto. Esta mañana yo estaba leyendo un estudio de cómo ha afectado eso a la infancia, los fracasos escolares de niños que han sufrido problemas de desahucios, cómo ha afectado eso incluso a la salud de los niños. Se están haciendo estudios de salud, cómo ha afectado los desahucios a la salud de los niños. Entonces, hay una serie de derechos fundamentales, de derechos humanos que España ha firmado esos tratados y que se están incumpliendo completamente. Y ahora tenemos una rama de ese gran árbol que es la gran estafa bancaria y hipotecaria de este país, que es el tema de las cláusulas abusivas. Nosotras, las personas de La Paz, como plataforma, hoy vamos a entrar en un tema muy técnico, vamos a entrar en un tema, digamos, muy legalista, para eso está José Antonio, pero teníamos muy claro en la asamblea de preparación de esta charla el intentar transmitir un consejo y una idea, que es, si no hay un movimiento social que aprete para que las cosas cambien, la solución al problema no va a ser solo un tema legal, un tema de abogados que se resuelvan despachos. Tiene que haber un cambio de opinión, tiene que haber otra actitud, tiene que haber, algunos de nosotros habremos aprendido durante este tiempo a ir al banco y a tratar al banquero de otra manera distinta, como la tratábamos hace cinco, seis o siete años, que parecía que íbamos al doctor, nos arreglábamos, nos duchábamos y íbamos a la oficina, al banco. No, señor, usted tiene un negocio y es un negocio como cualquier otro. Ni me está haciendo un favor ni me está. Usted está dejando 100 para ganar 50 más. Entonces, como negocio tenemos que establecer, y ahí es donde viene el origen de todo esto, como consumidores tenemos que establecer una relación de tú a tú con el banco, no una situación de subordinación y de hacia lo que el banco nos imponga y nos quiera imponer. Por suerte, estamos en un entorno o no, esas desventajas que hemos dicho antes de estar en Europa, alguna ventaja tendría que haber, hay una legislación europea y alucinan en pepinillos cuando ven qué estamos haciendo en este país. ¿Vale? Pondré otro ejemplo personal. Yo tengo familia que vive en el Reino Unido, mi hermano en concreto. Tiene un amigo que es banquero, del Banco Santander, que está muy metido en el Reino Unido, y un día le dice, ¿cómo te va? Dice, esto del Reino Unido, esto es un rollo, ¿eh? O sea, aquí no nos gusta trabajar nada. Y le dice, mi hermano, ¿pero por qué? Dice, es que no nos dejan hacer nada. Y le dice, mi hermano, no, no, no es que no nos dejen hacer nada, es que en España hacéis lo que os suele de los pelotas. Y esa es la gran diferencia. Aquí han hecho lo que les ha salido de las pelotas, con perdón. Entonces, sin más, explicando este concepto, intentando también transmitir que vuestro problema es el problema de mucha gente, que nosotros recomendamos, y ahora lo explicará José Antonio, que todo el mundo que tenga acceso a justicia gratuita utilice todos los mecanismos posibles, porque eso crea jurisprudencia y porque además cambia el estado de opinión. Ya no vemos a los Ocupas como los veíamos hace cinco años. Vemos que hay Ocupas que realmente tienen una necesidad. Pues eso se ha hecho a partir de mucha lucha, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas noches en blanco. Y sin más, pues paso la palabra a José Antonio y que explique. Muchas gracias, José. Bueno, me toca a mí. Voy a temas más prosaicos. Como ha dicho José, yo soy José Antonio López, soy abogado y me toca llevar muchos temas de estos hipotecarios. Voy a intentar, para empezar, dar dos o tres pinceladas, dos o tres conceptos para que todo el mundo tenga claro la situación en la que estamos hoy en día y también se va a ubicar todas las noticias que va escuchando en relación al tema de las cláusulas abusivas, etc. Lo primero que me gustaría que tuviera la gente clara es que es una cláusula abusiva y que no las cláusulas per se son abusivas. Las cláusulas abusivas son, decimos los abogados claramente, aquellas que crean un grave desequilibrio entre las partes. Es decir, cuando uno va al banco no negocia individualmente las cláusulas. El banco pone una serie de cláusulados de forma predispuesta. Es decir, estas son las condiciones de tu préstamo. Podrás variar alguna cosa, pero la mayoría de las cosas vienen predispuestas. Entonces, hay una normativa, que es la Directiva 93.13, que es una directiva pensada para proteger el consumidor, pero pensada también para proteger la competencia. Es decir, olvidémonos un poco el concepto de que el Tribunal de Justicia Europea es un gran salvador de los consumidores. El Tribunal de Justicia Europea lo que pretende es garantizar el mercado capitalista y lo que quiere es que haya libre competencia y que yo, si meto una cláusula abusiva, a lo mejor metiendo una cláusula abusiva oculta en un contrato, consigo captar a un cliente que, si no utilizara cláusulas abusivas, en el mercado estaría disponible para más empresas. Por lo tanto, aunque de rebote esto beneficie al consumidor, la directiva está pensada para proteger la libre competencia. Lo digo porque… Es decir, ¿y por qué acaban sancionando y declarando la unidad de muchas cláusulas abusivas? Pensando en el resto de bancos, no pensando en el consumidor. Lo digo porque, además, aquí el negocio bancario es un negocio que siempre ha sido muy endogámico, un negocio muy particular, siempre llevado entre cuatro grandes o cinco familias y aquí los bancos extranjeros siempre han tenido grandes problemas para poder entrar en el mercado español. Lo digo porque muchas veces sí que es cierto que nos alegramos de cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta resoluciones que, bueno, pues que nos vienen muy bien a todos, y en particular a los abogados que llevamos a gente que tiene problemas para el pago de su hipoteca. Pero esto no quiere decir que no vaya a cambiar en un futuro. Ni quiere decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dicho, por activa y por pasiva, igual que el Tribunal Supremo, que las cláusulas no son abusivas per se. Son abusivas cuando se dan una serie de condiciones. A veces porque no son transparentes, a veces porque se han colado entre 50.000 cláusulas que a uno le puede pasar desapercibido, o a veces porque genera un grave desequilibrio entre las partes. Oiga, es que si usted hubiera negociado en condiciones de igualdad, jamás hubiera aceptado una cláusula como esta. Lo digo por eso, porque ahora cuando empiezo a hablar, hablaré básicamente de tres cosas que ahora generan mucho interés, que es el tema de la cláusula suelo, el tema de los gastos de la hipoteca, que pasa con todo esto, y también hablaré un poquito de la cláusula de vencimiento anticipado para todo el mundo que tenga alguna ejecución hipoteca de por medio o esté en el caso de que no pueda pagar la hipoteca, no tiene por qué ser una cláusula abusiva per se. Oiga, ¿la tengo? ¿Es abusiva? No. De hecho, la Audiencia Provincial de Barcelona, me parece que es la sección 15, está empezando a dictar bastantes resoluciones que dicen que la cláusula suelo que examinan no es abusiva. Lo que está dando alas a muchos bancos para empezar a denegar el tema de las cláusulas abusivas, el tema de la evolución de la cláusula suelo. Para que nos hagamos una idea, es muy fácil saber qué piensan hacer los bancos. Los bancos, cuando tienen que responder de algún riesgo, ellos comunican al Banco de España una provisión. Dicen, oiga, yo para este riesgo he provisionado tanto dinero. Muy bien. El BBV, me parece que tenía un riesgo de 1.000 millones de euros, o más o menos, ha provisionado 500. ¿Qué quiere decir? Que a la mitad de los que tengan cláusula suelo les va a decir que no, que su cláusula es transparente. Lo digo porque ya nos vayamos haciendo una idea. Bankia, el señor Gómez González, vamos a devolver el dinero rápido y ya. Tampoco han provisionado al 100%. Por lo tanto, quiere decir que va a haber mucha gente que le van a decir que no. Y así muchísimo. El Sabadell, igual. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que a mí ahora generalmente la gente me viene, ¿cuánto me van a devolver por el suelo? Alto. Primero vamos a ver si el banco entiende que su cláusula es nula y si entiende que es nula, entonces ya empezaremos a hablar. Pero no de salida la gente puede ir contando con el tema de la cláusula suelo. Bueno, ya que estamos, empezaré por el tema de la cláusula suelo y qué es lo que está sucediendo. Creo que no debo extenderme en cómo ha ido el asunto. Es decir, el Tribunal Supremo en marzo de 2013, perdón, dijo que las cláusulas suelo, en función de su redactado, eran nulas y en función de dónde estaban ubicadas. Muy bien, no voy a extender más en el asunto. Después dijo, durante 2015, en dos sentencias consecutivas, bueno, consecutivas, dos sentencias, me parece que de noviembre y de marzo o abril, de 2015, vino a decir que la cláusula suelo puede ser nula, pero con efecto desde mayo de 2013. A continuación, varios juzgados, Mercantil de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, se plantearon, oiga, esta cláusula, si la declaramos nula, nos tenemos que ir hasta mayo de 2013 o tienen que devolverse todas las cantidades cobradas de más desde siempre. Evidentemente, el Tribunal de Justicia Europea no podía decir otra cosa, venga, mire, si es nulo, es nulo y usted tiene que devolver todo el dinero. Y por eso estamos en esta situación. Ante este panorama, el Gobierno corriendo, porque sabe que le van a caer varias multas por incumplimiento de la directiva y vamos a tener que pagar bastante dinero, ante este panorama resulta que el Gobierno dicta, no con tanta prisa, el Real Decreto 1 barra 2017, que es una forma para que la gente, en principio, cobrara de forma más o menos rápida las cantidades cobradas de más por los bancos por efecto de la cláusula suelo. Deduzco que todo el mundo sabe lo que es una cláusula suelo. Una cláusula suelo es aquella que limita el interés por debajo. Se llama también túnel porque lo limitaba por debajo a un tipo de interés bastante alto y por arriba un tipo de interés muy alto. Se llaman el túnel, pero un túnel un poco asimétrico. El suelo lo teníamos muy arriba y el techo también muy arriba. Entonces, ¿qué sucede ahora? Los bancos han empezado, ahora, el día 21 de febrero, fue cuando tenían que tener ya preparado todo el sistema. Yo he hecho un estudio de, creo que todos los bancos, de cómo han hecho el sistema y más o menos me consta que el Banco Sáenz lo va a hacer a través de atención al cliente, creo, te hacen un formulario así, BBV, lo poco que tiene el Santander, Bankia y compañía, tiene un sistema más o menos expreso, después el Popular también tiene un sistema parecido de atención al cliente. Pero el Popular te obliga a ir a la oficina. Sí, 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 por eso, como es atención al cliente, te obliga a ir a la oficina. También lo puedes hacer, si tienes la banca online, también lo puedes hacer online. No, en Popular te deriva a la oficina. Bueno, en el folleto que ellos han publicado, sí, pone que si lo tienes online, si tienes banca online, lo puedes hacer online. Pero bueno, yo tampoco ya después, a la oficina me he acercado, pero por lo menos en el folleto que han publicado lo han hecho así. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. ¿Yo tengo tres meses para pedirlo? No, lo puedo pedir en cualquier momento. Lo digo porque la gente me viene, oiga, desde que se pide, el banco tiene que dar una respuesta en un plazo máximo de tres meses. Es decir, yo voy al banco y a través de la instancia o el formulario que ya se hayan creado al efecto, le digo, oiga, yo tengo una hipóteca con cláusula a suelo, por favor, devuélvame las cantidades que han cobrado de más. Desde que yo hago esa instancia, el banco me puede dar cuanto menos dos respuestas. Una primera respuesta, yo entiendo que su cláusula a suelo es transparente, por lo tanto, y cumple los requisitos de transparencia, incorporación, los requisitos de triunfo superior, por lo tanto, yo no tengo que devolver un duro. ¿Vale? O dos, oiga, yo entiendo que esta cláusula, por ejemplo, el BBV con las cláusulas que vienen de Caixa Mallleu y de UNIN, yo creo, voy a hacer un poco de rapel, pero, yo creo que sí, que va a devolverlas, porque es un redactado que se ha pronunciado expresamente del Tribunal Supremo, diciendo que no cumple los requisitos de transparencia e incorporación. Pero de las suyas propias, no sé cómo va a reaccionar, y de alguna otra caja que tenga por ahí, no sé cómo va a acabar reaccionando. Cataluña Caixa y todo esto, no sé cómo va a acabar reaccionando. Sí que es cierto que para mí resulta paradigmático que ellos provisionen un 50% de las cantidades a retornar por el tema de la cláusula a suelo cuando se pierden el 99% de los juicios. Es decir, los bancos, yo creo que realmente es, ellos lo que esperan realmente es que mucha gente no pleitee. Lo que espera es que la gente se canse y diga para cuatro o cinco mil euros que den por saco, yo qué sé, porque todo está pensado para que la gente se tenga que mover mucho y al final aquellos que realmente no tengan una determinación absoluta se acaben cansando. Entonces, va a ser una cuestión más de dejadez o de pereza, ya decir, estoy harto, que no de tener razón. O también puede resultar que, claro, pleitear por tres, cuatro, cinco mil euros también tiene su qué. Si no tienen uno derecho a justicia gratuita, abogado, procurador, entonces, es un coste elevado que difícilmente se va a poder recuperar íntegramente. Porque no hay costas. Bueno, no. En caso de que te digan que la cláusula a suelo, ellos entienden que es transparente, sí que habría costas. No habría costas cuando ellos te han hecho la oferta y después el juzgado entiende que la oferta era correcta. Y las costas sí que las habría, pero podrían ser lamentables cuando ellos te ofrecen una cantidad, tú pides más porque las costas irán en relación a la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor pido diez mil, el banco me da ocho mil, yo pongo la demanda reclamando los diez mil, ellos consignan ocho mil y después, claro, las costas serían únicamente por los dos mil de diferencia. Con lo que en realidad estaríamos unas costas que no te darían ni para pagar al abogado porque el abogado te ha puesto una demanda de diez mil euros. Entonces, sí que es cierto que yo creo que ellos esperan que por dejadez, desconocimiento o porque el consumidor tiene que tener un papel muy activo, puedan acabar diciendo, pero aquí la mitad nos lo vamos a ahorrar. Sigo con el que es el funcionamiento del Real Decreto uno de dos mil diecisiete. Uno, me dicen que no. Pues entonces, yo desde que me dicen que no, una vez inicio el procedimiento se suspende la posibilidad durante tres meses de poder poner una demanda judicial, pero una vez me dicen que no, aunque sea antes de los tres meses, yo ya me puedo ir a juzgado a reclamar. Sería exactamente lo mismo que si pusiera la demanda ahora. Me han dicho que no, entonces ya el juez examinará si la cláusula es transparente o no. Yo hoy, hoy o ayer, he visto, para que os hagáis una idea, dos sentencias, una de la audiencia provincial de Barcelona y otra creo que es de Ávila, ahora lo digo de memoria, pero si no es de Ávila es por ahí, por el centro, analizó analizando la misma cláusula insertada en una hipoteca modelo idéntica y uno dice que es transparente y el otro dice que no. Así que esto es una a la bonoloto y ya está, y ya está. Las garantías de que el tema vaya... Oiga, es que yo... Es decir, la misma cláusula del mismo banco en dos hipotecas idénticas, una, pues se concedió en Ávila y en otra, o sea, aquí en... a ver, el Terrassa, donde fuera, la audiencia provincial de Barcelona en la sección ha dicho que la cláusula está en negrita y el notario informó y por lo tanto es transparente y se la come el cliente y el otro que también estaba en negrita y que el notario también advirtió, la audiencia ha dicho que es nula. Eso depende de la noche que ha tenido el juez. Bueno, son tres jueces, habrán ido los tres juntos, no lo sé, pero entonces la cuestión la cuestión es que realmente los criterios todavía quedan están, depende mucho del juzgado, después en apelación de la sección que toque, porque hay mucha jurisprudencia contradictoria. ¿Qué quiere decir en negrita? En negrita pues que está resaltada, es decir, que uno tiene el texto normal y eso está o subrayado o en una letra que se ve más y que además en la propia escritura el notario advierte expresamente que esta hipoteca tiene una variación a la baja en los límites y ahora, además, desde el año 2013 no solo eso, sino que no hacen firmar lo que se llama el manuscrito, que es que cuando te dan la hipoteca te ponen ahí que conozco que me han colocado un rollo ahí que te hacen pero a puño y letra de la persona que le conceden la hipoteca. Sí, sí, esto desde el año 2013. Entonces, en estos casos pues hay muchas audiencias provinciales que entienden que la cláusula es válida y por lo tanto a comérsela con patatas. Bueno, evidentemente yo considero que todas las cláusulas solo firmadas antes de 2013 en más de un noventa y tantos por ciento cualquier juzgado va a decir que la cláusula no respeta los criterios del Tribunal Supremo las van a declarar nulas. Partiendo de esa base en caso de que el banco hacemos la reclamación extrajudicial y dice que la cláusula ellos entienden que es abusiva lo que nos va a hacer es un cálculo y nos va a hacer una oferta diciendo yo entiendo que la... No, 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 no. En principio es una cuestión matemática y nos tendrá que decir oiga yo entiendo que por efecto de la cláusula suelo a usted le tengo que devolver cinco mil pongo es que ayer hice un cálculo y me salieron cinco mil así que voy a... Me van a salir cinco mil todo el rato. Tengo que devolver cinco mil euros a esta cantidad hay que sumarles los intereses que es el interés legal del dinero entonces cinco mil más mil quinientos de intereses yo seis mil quinientos entonces posiblemente la gente se pueda dirigir a los abogados decirnos oiga es correcto esto los abogados no somos matemáticos entonces vamos a utilizar ahí cualquier calculador de internet o alguna porque no existe un método de cálculo que se haya establecido y realmente entre matemáticos actuarios economistas se considera que hay varias posibilidades de cálculo que dan resultados diferentes es más a lo mejor vosotros metéis los mismos datos en dos o tres calculadoras de estas que circulan por internet y os salgan variaciones importantes con lo que en realidad a no ser de que uno tenga un familiar matemático actuario economista muy bueno va a tener que hacer un poco un acto de fe va a mirárselo pobre me salen pero los abogados también yo por lo menos a día de hoy no tengo ninguna herramienta fiable y lo único que yo puedo hacer para contrarrestar la cifra que me da el banco es contratar un périto y que me haga el cálculo con lo que ya me va a salir el cálculo caro 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 y después como el banco no va a hacer caso me voy a tener que ir a juicio y llevarme al périto con lo que ya me va a costar el doble de caro porque los jueces tampoco son matemáticos y tampoco tienen un instrumento realmente se hubiera agradecido que en este real decreto se hubiera aplicado de la misma manera que si os fijáis en las en las en las en las hipotecas para el cálculo de los intereses hay sumatorios tal que yo ya a mates de ese tipo ya no llegué entonces se hubiera agradecido que hubiera habido una fórmula para el cálculo no la hay de la misma manera que tampoco hay ningún tipo de sanción para el caso de que los bancos no cumplan con lo que figura en el real decreto las sanciones son las típicas que pueda establecer el banco de España por incumplimiento de la normativa bancaria por lo tanto por lo tanto ¿qué va a pasar? que el banco nos va a hacer un cálculo nos vamos a tener que hacer nosotros una idea un momento de publicidad dentro de la página web de plataforma de afectos por la hipoteca hay un hay un tutorial de youtube donde se explica como utilizar una página excel que se puede descargar allí en documentos útiles que es una página excel para calcular las cláusulas suelo ¿vale? lo digo porque como explica José Antonio es importante tener varias hay varias por internet idealista tiene alguna por ahí no sé que no sé cuántos pero nosotros también tenemos la nuestra propia que es una página excel no es fácil de hacer no es rápida de hacer os aconsejo que la hagáis con alguien al lado porque es coger todo el cuadro de amortización que es el primer paso que deberíais hacer es ir al banco y pedir el cuadro de amortización y luego ir metiendo por ahí uno a uno fecha capital intereses y tanto por ciento de interés aplicado al final de todo salen unos resultados y eso sería el el problema está en las mismas si a mí me sale una cifra diferente a la que me da el banco yo no voy a ir mire esto es la página de la plataforma al juez voy a decir que me venga el matemático que ha hecho esto porque si no yo aquí tenemos un problema tenemos un problema a continuación si a nosotros nos ofrecen una cifra yo estoy seguro que el 90% de la gente en cuanto le digan son 6.000 y es que me sale en la página en el Excel me salen 6.500 venga va me voy a pleitear la gente va a decir trae la pasta y déjame el 90% con lo que ya los bancos ya cuentan que dicen bueno yo sé que en cuanto ofrezca algo de dinero el 90% además la gente va a apurar va a decir que sí en cuanto a no ser que haya una diferencia brutal la gente va a decir que sí una cosa que hay que tener en cuenta es que el banco tiene obligación si quiere el consumidor de dar el dinero en efectivo pagar en efectivo el banco después me puede ofrecer cualquier tipo tengo este producto tengo no sé qué tengo no sé cuánto usted puede amortizar capital es una opción que tiene el consumidor yo si quiero puedo amortizar capital o quiero o si quiero que me haga una transferencia a mi cuenta ya está no hay no es aquello que por lo tanto la opción y si después yo quiero invertir en algún producto porque el banco me lo ofrece también es una opción mía es una opción mía bueno estamos en las mismas es decir el tratamiento fiscal que tienen las cantidades que pueda dar el banco lo más beneficioso es amortizar hipoteca ¿por qué? porque si yo cojo el dinero me puedo encontrar en varios casos el primer caso el primer caso es que del periodo que no esté prescrito que son los últimos cuatro años si yo me he deducido lo de la vivienda habitual el 15% de la vivienda habitual tengo luego que declararlo para devolver a Hacienda sin intereses ni recargo ni sanción pero tengo que devolver a Hacienda aquello que yo me he desgrabado y que ahora me han devuelto la cantidad no debería ser muy importante porque estamos hablando de que es el 15% de lo que de los intereses que te hayan cobrado además por efecto de la cláusula suelo por lo tanto incluso si fuera el 15% del total con mucho sería esa cantidad lo que yo tendría que devolver a Hacienda pero no es eso porque yo voy amortizando capital e intereses y la regularización solo afecta a los intereses que excedan al interés ordinario si no me hubieran aplicado es un rollo pero bueno que hace un par de semanas en una charla con un profesor de de derecho tributario poco menos que decía que Hacienda va a ir haciendo así unos cálculos a grosso modo porque después técnicamente eso se tendría que hacer por ejercicios fiscales y cada ejercicio fiscal el efecto de la cláusula suelo es diferente porque el Uribor iba cambiando yo creo que van a decir que son cuatro ejercicios lo van a dividir entre cuatro y aquí vamos haciendo por lo tanto porque además lo que sí que está claro es que las entidades van a comunicar Hacienda lo primero que van a tener que hacer es comunicar Hacienda todas las cantidades y a la persona que se le devuelva la cantidad que se ha devuelto por efecto de la cláusula suelo por lo tanto que nadie se piense que se va a escapar si trincas la pasta y te has deducido lo de la vivienda habitual o por ejemplo yo tenía un pequeño negocio y me lo he deducido como gasto entonces ya cambia totalmente tendrás que hacer en ciertos casos una complementaria en caso que solo sea lo de la vivienda habitual se hace en el ejercicio siguiente con lo que realmente si alguien quiere diferir el pago lo suyo sería cobrarlo a partir del 30 de junio porque nos habrá prescrito un ejercicio más si yo cobro lo de la cláusula suelo por ejemplo en el caso de lo del BBV puede ser importante porque toda aquella gente que ya le quitaron las cláusulas suelo en el 2013 pues el 30 de junio eso está mal es el 31 de diciembre no, no 30 de junio 30 de junio pero el ejercicio fiscal acaba el 31 de diciembre sí, pero el plazo de presentación voluntaria del REF es el 30 de junio por lo tanto venga, hasta luego las prescribe desde la finalización del plazo voluntario por lo tanto a mí cuando me prescribe el ejercicio 2012 como lo podía presentar hasta el 30 de junio de 2013 me prescribe el 30 de junio de 2017 por lo tanto yo este 30 de junio el 2012 me prescribe ¿qué quiere decir esto? ¿y las anteriores también? claro, claro ya, antes del 2011 ya, todas estas prescritas o sea las que tienes que contar son las de 5 años ¿cuatro? en realidad es decir pero como la renta se liquida hasta el 30 de junio del año siguiente y el plazo de prescripción empieza a contar desde que acaba el periodo voluntario es lo que yo he dicho el ejercicio 2012 prescribe el 30 de junio de 2017 porque yo la renta de 2012 la puedo presentar hasta el 30 de junio de 2013 es decir ¿qué renta vamos a hacer ahora? la de 2016 ¿vale? por lo tanto ¿qué quiere decir? que por ejemplo los del BBV teniendo en cuenta que en junio por efectos de sentencia de mayo de 2013 en junio a la mayoría de la gente le quitaron la cláusula suelo prácticamente van a tener que hacer en relación a 4 o 5 meses porque todo lo que devuelvan de 2012 2011 2010 y 2009 está prescrito ¿eso no te lo puede presentar? sí yo no lo he decidido dime, dime porque la relación de los tres productos no ha cesado no, no, no no, no a lo mejor confundes plazo de nulidad de la acción con plazo de prescripción de las liquidaciones tributarias a ver a ver si soy capaz es decir yo la acción de nulidad de la cláusula suelo yo entiendo que es imprescriptible pero cuanto menos son 4 años desde que finaliza la relación contractual exacto no estoy hablando de nada de eso ahora estoy hablando de yo tengo que hacer una complementaria en caso de que me devuelva la pasta de la cláusula suelo o una complementaria vale eso es otra cosa eso es otra cosa igualmente luego al final habrá un turno de ruegos y preguntas apuntar las cosas y así vamos podéis explayar lo que queráis porque como se enrolle no salimos de aquí no, no, no entonces que sepáis que los ejercicios de 2012 para atrás ¿qué quiere decir eso? que si a mí la pasta me la da el banco el 29 de mayo ¿vale? tengo que liquidar 2012 si me la da el 1 de julio 2012 ya está prescrito lo digo más que nada por si estáis aquello pues que vale pues el banco ya la fecha pues bueno un año menos ¿de acuerdo? bueno sigo si se amortiza capital no se paga nada hacienda ¿vale? aunque supere los 9.000 y pico bueno si supera los 9.000 y pico tampoco te lo has podido desgrabar te lo digo pero es decir aunque supere te devuelva lo que te devuelvan te devuelven 30.000 como 30.000 si amortizas capital no tienes que pagar nada hacienda bueno los bancos ¿qué pasa si el banco no da el dinero nos ofrece el dinero pero no lo ingresa? ¿podemos hacer algo? no no hay sancción tendremos que ir al juzgado oiga mira me han dicho que me va a devuelver tanto y no me lo dan como se parte de la base que los bancos siempre cumplen pues no se han previsto sanciones tampoco ¿los bancos pueden ofrecer algún tipo de compensación alternativa? sí vajillas televisiones lo que sea eso ya pueden ofrecer lo que quieran un viaje a Benidorm sí pero no tenemos obligación de aceptarlo incluso nos dan un periodo de 15 días para pensárnoslo y bueno en principio el tema está regulado así desde que nosotros presentamos la solicitud hasta que el banco nos diga algo no pueden pasar más de tres meses y si pasan como los bancos siempre cumplen no se ha previsto nada de que pasa si el banco no me dice nada en tres meses ¿qué se espera? pues eso esperamos que el BBV diga que sí a la mitad de la gente y los otros si alguien sabe las provisiones que ha hecho el banco de España pues puedo decir el porcentaje de SIS que van a encontrarse no tanto la gente sino como mínimo del capital ¿cuánto dinero esperan ellos devolver? bueno esto respecto a la cláusula suelo para poder ir después al turno de preguntas que supongo que sea algo que tenga más interés entro en la segunda parte de los temas que tienen ahora más candencia que es el tema de los gastos de la hipoteca que en su día me cobraron o nos cobraron a todos ¿puedo reclamarlos? sí ¿esto afecta a todo el mundo? sí bueno todo el mundo que tenga hipoteca claro ¿los puede reclamar aunque yo ya tenga la hipoteca cancelada apagada? vamos sí ¿desde cuándo? no queda muy claro pero yo entiendo que desde que entró en vigor la directiva 31 de diciembre de 1994 ¿qué quiere decir eso? que una hipoteca de los años 80 no estaba todavía ni en la Unión Europea no me ha venido gente me vino el otro día una vez que eran 25.000 pesetas digo hostia estamos no ¿vale? no pero ¿qué gastos se deben reclamar? se deben reclamar todos ¿qué gastos nos van a devolver? ninguno no me consta no me consta que ninguna entidad ante reclamaciones extrajudiciales esté devolviendo el dinero ellos dicen que pese a que el Tribunal Supremo en diciembre de 2015 ya digo haya dicho que la imposición al consumidor de los gastos de constitución de hipoteca es abusivo los bancos de momento van diciendo que no sobre todo al pez gordo el pez gordo es el impuesto de actos jurídicos documentados que va del 1 al 1,5% del valor de la hipoteca en función del ejercicio fiscal porque ha ido cambiando el tipo ¿qué quiere decir? yo tengo una hipoteca de 200.000 euros quiere decir que yo a fecha de hoy pagaría un impuesto de actos jurídicos documentados de 3.000 es una pasta ¿qué quiere decir eso? que los gastos de una hipoteca de 200.000 euros suelen ser 700 800 de notario 400 o 500 registrador 3.000 euros de actos jurídicos documentados 300 euros de gestoría tasación tasación otros 300 o 400 euros y finalmente hay veces que nos suelen poner otra cosa que es comisión de apertura estudio no sé qué no sé cuánto el 1% que son a lo mejor 2.000 euros que nos ha metido el banco total que la cosa puede sumar 5.000 o 6.000 euros para que os hagáis una idea el tema de los gastos se supone que implica para los bancos una cantidad que doblaría lo de la cláusula suelo porque ahí sí que afecta a todo el mundo a todo el mundo entonces yo lo que recomiendo es que todo el mundo absoluto todo el mundo reclame al banco por lo menos vaya atención al cliente y solicite la devolución de los gastos para interrumpir la prescripción para oiga yo lo pido y de momento el banco evidentemente dirá que no pero esto se tiene es decir partiendo de la base que es evidente que ciertos gastos la imposición al consumidor porque la hipoteca solo beneficia al banco nadie va hágame una hipoteca si no es el banco el que te exige la hipoteca ciertos gastos se van a tener que devolver tiene que quedar claro qué va a pasar sobre todo con el impuesto de actos jurídicos documentados porque aquí lo mismo que he comentado antes de la cláusula suelo pasa lo mismo por ejemplo la audiencia provincial de Zaragoza entiende que se tiene que devolver todo el tribunal supremo en su sentencia en la sala primera yo creo 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 que deja claro que también se tiene que devolver el tema del impuesto pero qué sucede como el impuesto quien tiene que pagarlo quien tiene que ingresarlo es el que recibe el préstamo hay otra parte de la doctrina que dice no, no, no aquí lo que se llama el sujeto pasivo el que tiene que ingresar es el hipotecante por lo tanto a mí no me venga con historias pero yo entiendo que el tribunal supremo lo que faculta es para repetir contra el banco repetir quiere decir lo que a mí me ha cobrado Hacienda tú me lo devuelves ¿cómo va a acabar esto? pues no lo sé la verdad pero que yo creo que debería acabar que el impuesto de actos jurídicos documentados también también debería ser objeto de restitución con lo que aquí los bancos tienen un problema muy, muy, muy gordo muy gordo yo tengo curiosidad por ver exactamente cómo se va a acabar saliendo el tribunal supremo con soluciones imaginativas para salvaguardar los intereses de los bancos tengo realmente curiosidad porque esto es un tema que también afectaría mucho a los balances de los bancos ¿qué normativas hay en el resto de Europa con ese aspecto? bueno, no es decir el tema a ver claro para empezar el impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto que está pensado para financiar las autonomías y aquí en España cada autonomía puede ir del 0,5 al 1,5 aquí en Cataluña tenemos la banda ancha la alta pero en otros sitios es el 0,5 o el 0 que quiere decir que constituye una apoteca en función del sitio es un pico de diferencia entonces ¿qué sucede? yo no sé si existe un tributo similar en el resto de Europa es decir el otro día explicaba un compañero el origen del tributo y esto viene ya del quinto pino con el duque de olevares el tema de los timbres los sellos no sé qué que luego se ha exportado a todos lados tras todos los impuestos es algo que es como una mancha de aceite se lo inventa uno y ya todo el mundo lo copia entonces realmente no sé cómo puede acabar lo que sí que es cierto es que esto puede si realmente al final lo tienen que devolver los bancos afectar seriamente de la misma manera que lo que va a pasar ahora con la plusvalía pues que esto no sé ya van a cambiar la normativa los ayuntamientos no sé cómo se lo van a montar pero como tengan que empezar a devolver plusvalía de los cuatro últimos ejercicios se van a liar porque bien poca gente ha vendido con beneficio los cuatro últimos ejercicios y estás hablando que la el incremento de el impuesto es el incremento de de terreno de naturaleza urbana es una de las fuentes importantes de financiación de los ayuntamientos hay algunos ayuntamientos que yo creo que se van a ir a la ruina como tengan que devolverlo todo por lo tanto yo ya veo que van a hacer una especie me espero una especie de normativa de punto y final o así en la normativa nueva que yo que sé lo que va a pasar pero como tengan que empezar a devolver el dinero yo he visto ya varios ayuntamientos que se han hecho la solicitud y han empezado oiga como esto es una normativa autonómica de no sé dónde yo no me lo cojo pero bueno esta es la ley o la falla del tribunal constitucional bueno no sé cómo va a acabar total todo el mundo que es lo que tiene que hacer que es lo que yo recomiendo que haga que vaya al banco instancia atención al cliente pidiendo la devolución de los gastos si tenéis las facturas podéis detallar exactamente el importe y si no de todos los gastos ellos ya sabrán los que son que también a fin de cuentas también estaban en la operación y además se los pagasteis a ellos porque ellos lo que hacen es pillaros la pasta porque no se fían no vaya a ser que porque si no no me lo inscriben porque ellos tienen que inscribir la hipoteca o cogían el dinero y entonces después ya liquidaban en base a la progresión de fondos bueno tercer tema ya para pagar para acabar y entrar luego en las preguntas que os interese el tema de la cláusula de vencimiento anticipado ¿qué es eso? la cláusula de vencimiento anticipado es una cláusula que tienen todas las hipotecas por lo menos yo todas las que haya visto que es una cláusula que dice oiga si usted deja de pagar una cuota o parto de una cuota yo ya le puedo exigir la totalidad de lo que usted me deba entonces esta cláusula que eso es muy curioso porque cuando alguien deja de pagar la hipoteca que le envían una carta diciendo mire como usted no ha pagado las dos últimas cuotas vamos a solucionarlo de manera muy fácil ingréseme 185.000 euros en la cuenta en un plazo de una semana y no nos cabreamos eso es el vencimiento anticipado bueno eso lo hacen también porque la ley de enjuiciamiento civil es un requisito previo para poder poner a demanda no es que sean muy chistosos tenemos una ley muy chistosa pero los bancos lo que pasa es que después tienen que acompañar el requerimiento porque si no les admiten la demanda pero esta cláusula no tuvo que ser nadie muy avispado para entender que la cláusula era nula y el Tribunal Supremo en la misma sentencia de diciembre de 2015 viene a decir oiga la cláusula de vencimiento anticipado es nula lo que pasa es que el Tribunal Supremo como mira mucho por nosotros dijo pese a que sea nula como la gente lo que le gusta es que le ejecute la hipoteca pues que continúe la ejecución hipotecaria porque es lo más beneficioso para el consumidor en lugar de dejar escoger al consumidor pues dijo ya escojo yo no vaya a ser que escojan que no continúe la ejecución hipotecaria y jodamos a los bancos en definitiva la cláusula de vencimiento anticipado no hay duda yo creo que ningún tribunal se plantea de que sea una cláusula abusiva en abstracto que se llama mirada a la cláusula sin mirar las cuotas que se han dejado de pagar yo todos los tribunales coinciden lo que pasa es que con el tribunal supremo como ya le han caneado bastante desde Europa el día 8 de febrero ha planteado una pregunta en relación a la cláusula de vencimiento anticipado preguntándose si se declara la cláusula de vencimiento bueno en realidad hace un par de preguntas muy rocambolescas no voy a intentar explicarlas porque primero hace una pregunta a ver si pese a que declare nula la cláusula de vencimiento anticipado yo puedo hacer vía y continuar con la ejecución hipotecaria hace una pregunta muy rocambolesca que se sacando parte de la cláusula bueno una cosa que yo no acabo de entender y no sé si lo van a entender en Europa pero bueno a continuación dice oiga y si yo la declaro nula esta cláusula que tengo que continuar la ejecución o mejor le pregunto al consumidor o como lo hacemos yo creo que aquí la respuesta va a ser clarísima oiga pues que coja al consumidor porque el consumidor es la única persona que puede decidir que incluso que se le aplique una cláusula siendo abusiva por lo tanto pues en este caso que decida él que también son mayorcitos y está garantizado a través de un procedimiento judicial por lo tanto yo creo que más o menos entre tanto que sucede por lo menos aquí en Barcelona todas las ejecuciones hipotecarias en curso yo creo que se van a acabar suspendiendo las ejecuciones hipotecarias que todavía no se haya hecho se ha dictado una resolución firme respecto de las cláusulas abusivas ¿por qué? porque los presidentes de las secciones de la provincia provincial de Barcelona han decidido así yo entiendo que todos los juzgados de primera distancia deberían de saber que si esto llega a apelación va a pasar esto se va a suspender en tanto que no se se ha solicitado que vaya por el trámite de urgencia pero yo no sé lo que va a decir el Tribunal de Justicia Europea como está un poco harto ya de los tribunales españoles de que pregunten tantas cosas pues yo que sé lo que va a pasar no sé si va a ir por el trámite de urgencia o no pues esto es lo que tenemos actualmente con el tema de la cláusula de vencimiento anticipado hay muchos tribunales que archivan aquí en Sabadell bueno en Sabadell allí en Sabadell el 1 y el 5 archivan seguro primera instancia 1 y 5 aquí en Sardañola archiva el 1 también el 2 y no sé si alguno más y de las audiencias provinciales de Barcelona de 9 había 5 que continuaban con la ejecución y 4 que archivaban ¿qué es lo que va a pasar? pues lo que diga ahora el Tribunal de Justicia Europea se acaba diciendo algo y nos da una respuesta clara todo esto supone realmente un riesgo para los bancos lo que pueda pasar con la cláusula de vencimiento anticipado o no quiere decir que si a mí me archivan una ejecución hipotecaria por la cláusula de vencimiento anticipado me voy a quedar en el piso libre de polvo y paja no esto lo que complica es mucho el procedimiento para los bancos no es que lo complique sino que los bancos se van a tener que ir a un procedimiento ordinario en un procedimiento de ejecución hipotecaria se examinan únicamente actualmente las cláusulas abusivas y algunas cuestiones formales oiga me están cobrando de más o esta hipoteca es una fotocopia y no tiene valor ejecutivo si al final las ejecuciones hipotecarias por lo que sea no pueden ir por el procedimiento de ejecución hipotecaria cuando se deja de pagar la hipoteca van a ir con un procedimiento ordinario y un procedimiento ordinario lo único que van a mirar es va a ser un poquito más largo pero al final van a ir a por el piso igual tararán más lo que sí que es cierto es que generalmente cuando se ven en esta tesitura yo de momento lo que me he encontrado es que por tal de dar una salida más fácil más ágil al asunto suelen estar mucho más abiertas a negociar una adacción una quita todas estas cosas hay que tener en cuenta que a nivel económico los bancos funcionan por dos parámetros súper importantes que no se nos tienen que olvidar uno es el margen de beneficio pero otro súper importante que nunca lo tenemos en cuenta es el tiempo que se tarda en conseguir ese margen de beneficio conseguir un 10% de beneficio en 10 años puede ser una rovina para el banco mucho más interesante es ganar un 2% en dos meses con lo cual esas provisiones que tienen que hacer a Banco España para mientras no se resuelva el tema el dinero tiene que estar allí guardado etcétera provocan lo hablábamos antes que muchas veces el banco esté interesado en resolver el tema en un plazo en un tiempo ágil que no que esto se alargue años de todas formas hay una cosa que tenemos que tener clara creo que cada vez más los préstamos impagados los vamos a tratar con bancos los fondos extranjeros se están metiendo aquí muy fuerte y están comprando todos los problemas de los bancos a precios muy muy baratos yo por la experiencia que tengo con varios fondos Blackstone y compañía están comprando los créditos chungos por un 3% de su valor un 3% y un 4% de su valor es decir ellos cogen y compran mil millones de euros de deuda por 30 o 40 lo digo porque yo creo que a la mayoría de la gente si lo hubieran dicho usted me paga el 3% o el 4% de la deuda y quedamos en paz si yo la escritura que vi de las pocas que he visto porque hay muchos problemas para que presentes las escrituras muchas veces en mitad del curso del procedimiento te encuentras oiga que antes que vengo a suceder al BBV fondo o el que sea Blackstone o el que sea ahora no me acuerdo tenía otro por ahí el que sea real estate si hay varios pero es que entonces hay muchos jueces que dicen oiga yo digo oiga pues yo a lo mejor en función del precio que haya comprado tal pues a lo mejor me interesaría en base a la ley 24 2015 cuando estaba en vigor y tal o a lo mejor el tema para valorar si hay un abuso de derecho o no hay abuso de derecho hay algunos jueces la audiencia me lo está tumbando pero hay algunos jueces en Sardañola que sí que aprecian que pudiera haber abuso de derecho y no permitían la comparecencia del fondo pero algún caso que he conseguido que el fondo aporte la escritura yo las he visto del 3,56% es decir un préstamo es como si compraba un préstamo de 200.000 euros una deuda de 200.000 euros la compraban por 6 o 7.000 entonces para que os hagáis una idea claro el beneficio sin gente con que consigan un 5% de recobro ya está ya están haciendo el negocio del ciclo personalmente creo que es me resulta sangrante que el Estado no haya actuado sobre estas cosas no el Estado ha actuado ha actuado creando un fondo público que es el FROP que lo pagaremos entre todos para seguir alimentando esos agujeros que han creado y que los fondos buitres los han comprado por el 3.000 euros sería mucho más fácil sería mucho más fácil reformar el 1535 del código civil que es la facultad esta que ante un crédito litigioso yo puedo liberarme pagando lo que ha pagado que lo ha comprado diciendo que para la transmisión del crédito sobre todo que crean viviendas habituales y compañía es obligatorio notificar al deudor por cuánto se compra y ofrecerle todos los detalles del precio pero claro eso acabaría con el mercado de transmisión de créditos con lo que claro acabar con los mercados esto aunque sea a base de las cosas necesarias para la gente es un tema que siempre escama lo digo por eso porque es decir yo creo que cada vez cada vez más nos vamos a encontrar con otro tipo de personajes al otro lado estoy seguro que desde la plataforma que además tratáis con fondos tratáis con alguien que no tiene muchas oficinas por ahí los bancos se lo están quitando de encima mucho muchísimo por lo tanto no sé qué es lo que va a suceder y y Gracias por ver el video.